Hola, definitivamente la mejor manera de empoderar a las mujeres es generando empleo digno, empleo formal para ellas. Si usted es una de esas mujeres que en este momento se encuentra desempleada, la invitamos a participar este 8 de marzo en la Jornada Nacional de Empleo para Mujeres que realiza la Agencia Pública de Empleos del SENA.